¡Hola chicos y chicas! Espero que estén súper bien aquí en Anapa En un nuevo video de Tan 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 Los Sims 4 ¡Bien! Y sí, aquí estamos Y les traigo buenas noticias Ya saqué lana y tengo el pack de expansión ¡De los Sims 4 a trabajar! ¡No lo llames cosas feas! ¡Abrázalo! ¡Ya lo tengo! Así que ya le vamos a caer a la profesión a Anapa Así que... Vente guapa y voy a poner... Dejar empleo No te me pongas triste que ya conozco a los Sims Se ponen tristes ¡Se ponen tristes! ¿Cuántas te ponen feliz? Aceptar Estaba leyendo A ver, ¿qué es esto? ¿Quieres abrir tu propio comercio? Si no, es el momento Siempre puedes comprarlo desde el teléfono Más adelante Ok No, ahora no Ay, yo quiero un comercio Pero también quiero ser... Ay, es que... Hay que estar las profesiones Y no sé cuál elegir Todas son tan geniales Oye, ¿qué amigos tienes? ¿Qué es eso? Ah Ah... Sí, esta... A ver ¿Científica detective o esta? Mmm... ¿Era que científica? Está genial, ¿no? En serio, yo... Ay, qué importa Ya se va a acabar de comer Yo quiero ser científica Quiero ser una científica loca A ver, por ahora vete a comer Guapa Eh... Voy a parar ¿Vas a hacer receta? Oh, brownies Vamos a engordar Oye, ¿quiénes son los agentes? Adolescente ¿Cómo? Beatriz Zamora Manuel Veo Interesante Aquí hay una pescando Que es un viejito Ale, otra postería Ay, qué lindo Oye, también me gustaría hacer cosera Este... Voy a empezar a buscar cosas Para seguir completando Mis colecciones ¿Qué más podríamos hacer? Es que hay tantas cosas ahora Con la nueva actualización Y yo aquí buscando Estas cositas Para completar Mis supercoles Algún día podríamos ir Al árbol este Que es que lo estoy guardando Para después Porque es un árbol especial Mágico Y especial A ver, vamos A ver, voy a guardarlo Por mientras ¿Qué tenemos por aquí? Te lo vas a comer Ahorita Vas a... Cuadro clásico Pequeño Vas a... Ir al baño Y necesito que hable Esas calcetas ¿Qué onda? Ah, es verdad Lo nuevo que hay también A ver, ¿qué tenemos por aquí Para poner en mi casita? A ver, primero que nada De las habilidades Actividades y habilidades A ver Esto no puedo Pero es que hay Una cámara Que están aquí Cámara digital Mejor a mí No importa La negra Tiene como el flormor ahí Soy pobre A ver A ver ¿Qué más podría comprarme? Ok, no Un maniquís Claro A ver Te lo vas a guardar En tu inventario Es que hay tantas cosas Por hacer Ay, ya quiero que sea Mañana Bueno, mañana del juego Ah, mal Sí A ver, si te pones a eso Después vas a Relacionarse Mira, podemos hacer esto Que No sé si lo sepan Abrir libreta ¿Qué tienes en la libreta? ¿Qué tienes en la libreta? ¿Está guapa? A ver Ahora no hay nada Bueno, a ver Veamos que Dónde podemos relacionarte With No Estaba en Relacionarse Pero Ah Ahí está Deje de llamar cosas feas Al pobre conejo Sí es tu amigo Es Cuncun Hay que llamarle conejito No, no Conejito ¡Eres conejito! Ahí está Espero que eso suba A ver Visitas una llama Vender a ver He querido visitar el río Simono Le voy a pedir a mi nuevo amistad Por cuestión Que me escriba Bien Porque a ver Quien termina De realizar Los descubrimientos ¿Cómo puedo realizar Descubrimientos? Ajá Sí, sí, sí Ajá Ok A ver Necesitamos jardinería Así que pues Bueno Vamos a poner Una macetita A ver Si tengo dinero Maceta 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 Creo que aquí Y aquí quedaría bien Supongo que tendremos semillas De todas las veces Que hemos Ido a Recolectar cosas A ver Primero Esto también descubrí Si se puede hacer Grande A ver esto Que no sabía que lo teníamos Que ibas a ser Mala persona Oh Liv Creo que no la teníamos Ay A ver Necesito que Esto Pese a plantarlo Ok A ver Esto lo vas a plantar Saltamos eso Presas Plantar Vas a plantar Yo diré que las florecitas Estas podrían quedar Bonitas A ver Esta Plantar A ver Planta Planta Para mí Planta Para mí Y también hay Nuevos accesorios Y todas esas Cosas Ay Dios mío Este Y como Pasó poco Que me nazca Ayer Ayer Pero les voy a decir Hoy estamos A Primero de mayo Así que les digo Este video Por ejemplo Ahora en Primero de mayo Atravesate en la muralla Termines de verlo Vamos Velo Concéntrate Bueno ya lo veo A ver Quiero que sigas Practicando Oye Tienes sueño Tienes sueño Vete a dormir Necesitas interactuar Chica No tengo correo Tengo esto plantado Cuadro de seguridad Vamos Que suba La barrita De Ticto Después te va a cerrar Lo que te dije Ah miren Ya sacrecieron Esas cosas Si me van a sacar Regar Regar Vamos Corre Vamos Ya no tienes que dormir Chica Vente a regar Que necesitas Descubrir cosas Tengo aclado Comprar un botón Una niña O es un niño Ok Los de los sims Ponen ropa bien extraña A los niños Y a las niñas A veces también Desayunar Tortitas A ver Ahora Que más Interacción social Pues bueno Porque también Debo conseguirme Un novio Es verdad Pues después Nos vamos al parque Después de trabajar Vamos al parque Está el Freezer Bunny Ay Dios mío Adoro cuándo está El Freezer Bunny No sé Bueno Los que tengan Los que estén Los que tengan En la Twitter Sabrá Este que hace poco Bueno Hace mucho Tuiteé que Mi hermano Ya que les había dicho Que tengo una hermana Bueno Este Hizo una Bueno Hizo una guitarrita Con Del Freezer Bunny Niña Cocina bien Hizo una guitarrita Del Freezer Bunny Ay super linda Super kawai Ay cosita Mira una cosita Tan linda Tan preciosa Tan chula Si yo me quedé Como que Oh que lindo Que cosa más linda Oh Puedo jugar No Esto ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No hay ningún descubrimiento A ver Esta señora Está cabreada Está enojada A ver Aquí pasan Todos los autos Aquí va más gente Raul Alonso Adoro Asensión Pues bueno ¿Cuándo empiezas a trabajar? Dentro de dos horas Pues come todo esto Y vamos a hablar Lo No sé ¿Qué tal si les hablas A estas señoritas? Aquí Vamos a hablar Con el video Charlar Con Elisa Charlar Con Nuria ¿Ah sí? ¿Dónde? Ah mira Es verdad Nuria Quiero hablar contigo A ver Mal sabor de boca Ingredientes malos Esta chica Esta chica no sabe Lavar los platos Al parecer Tal es porque La La estoy sintiendo Mucho Yo Los platitos Ay Dios Esta nina Ay A ver ¿Qué más tenemos Que hacer? Charlar Pues charla A ver Empieza a trabajar En una hora Hablar con Nuria Espero que hayas Cusados allá ¿Dónde está Nuria? Corre Corre Me sientes mal Quejarse de problemas Terrorizar sobre alienígenas Terrorizar sobre alienígenas Conocer mejor Inventor brillante Oh Acompañar Uy Ya Por fin ¿Cómo es esto? Ay Ya quiero verlo ¿Cómo será? Uy Voy a ser una científica loca Muajajaja Caminar el mundo Bueno Obvio que si he visto videos Porque No me iba a estar Todo este tiempo Sin saber nada Del día de trabajar Y hay un cimbrayo Ay Yo lo quiero hacer Con lo mucho que me gusta Es decir Contra las mentes Y esas cosas Ya eres parte De laboratorios Futursteam Tendrás mucho Mucho por hacer Llevando a cabo Experimentos esenciales Investigando nuevas tecnologías Y tal vez relacionándote Con vida alienígena Tú debes ser Tú debes Tu deber Es hacer Uso del potente Material científico En favor del bien Esperamos que lo hagas En todo caso Te damos la bienvenida Bien Ay que guapa estás Espérate A ver Ay que guapa Ay Que desastre A ver si en algún lugar Estás A ver Espérame Durante una hora Ok Supongo que es este ¿No? Este es el laboratorio Química ¿No? Supongo que sí Durante una hora ¿Cuánto tiempo de trabajo Tengo? ¿No? Corre guapa Corre Estoy experimentando Experimento Experimentar A ver Creo que ya está Oh Super Oh Que genial Aunque creo que ya estaba ¿Verdad? ¿Habíamos dicho? Sí Realizar su primer descubrimiento Practicar análisis Eh ¿Dónde practico un análisis? Aquí Practicar análisis Voy a practicar un análisis ¿Y cómo descubro algo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay que genial Está todo aquí Hay muchos Pajaritos Lógica Quiere Practicar análisis ¿Pero por cuánto tiempo? Hasta que me lo den Voy a tener que ir al baño Eureka Una pajandera Ha realizado su primer descubrimiento Se le ocurrió una idea Para un conservador de impulsos Y la anotabas Clica en el botón Liberta Para poder superar Al menos Blablabla Ay Necesito un cristal ¿Dónde consigo un cristal? Puedes necesitar Así Hacer No veo cristales Por aquí ¿Dónde habrá cristales? ¿Inventales en el sótano? No parece Ok 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 No voy a ir arriba A ver Inventar un conservador de impulsos Oh Quiero inventar Inventar dispositivo Conservador de impulsos Ya deja esto Pido un metal A un compañero de trabajo Supongo que esto Presentación amistosa Y después ya te pido el metal Pero no encuentro donde haya Pues eso ¿Qué te digo? Los estos Los cristales Estos Que se me va El nombrecito Es que cuando se me va Se me va Es todo tan curioso Ay Las personas son geniales Huracán Si Ya necesitaba ir Aspis Ajá A ver ¿Qué es eso? Ajá ¿Dónde me queda? Cinco horas Ay Ya pasé tres horas Corre Corre Pídele Bueno A ver Pidiémosle un metal Pidiémosle Pidiémosle un metal Pidiémosle 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 Ok Ya deja de hablar con él Y vete a inventar eso Creo que puedo amistalar Algún cristal que tengo ¿No? A ver Lo pongo por acá Y lo analizo Estudiar ¿Verdad? Pues ya le pico estudiar Ya no sé qué más A ver Eso Ahora Le da un cristal ¿Esto es un cristal? Bueno Por si acaso Voy a pedirle mejor A un compañero Teoría No Pedir un cristal Ah Aquí está Oh Qué genial Está esto No Ay No tiene comparación Esto verlo en un video Como vivirlo Tú Oh Dios Dios mío Qué genial Pues aquí Esperar a que tú termines Guapo Vamos rápido Y esto qué hace Encender Porque hay una como explosión No, no me va a explotar ¿Verdad? ¿Solo es eso? ¿Gira? ¿Se la apago? Voy a meter en el inventario ¿Ya me dices el cristal? ¿Ya me dices el cristal? A ver Vente Vamos a buscar el cristal que nos dio No Eh Me dio un cristal Amatista Trino ¿Cómo lo analizo? Ah Tal vez en uno de estos No ¿No? Praticar Ase 떠�or Analizar Ah 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 Eso se refería Ver el conservador de impulsos A ver, ¿dónde está el conservador de impulsos? Aquí Aquí está Así que No ir ahí Si no, ver Ver conservador, usar el cristal Hacer ejercicio en una ¿Por qué voy a hacer? Soy científica, no deportista Lo voy a poner acá enseguida Y me tomo una selfie A ver A ver Vamos ¡Rápido! Esto va a terminar En tres horas Estoy tensa por la dios Ok, voy a tomar Hacerse foto Una foto Hacerse foto Hacerse foto Vente, házate foto en la foto Hablaba de ti Pues bueno Hablaba de que si te puedes hacer Bueno No, será con la selfie Entonces nada más A ver Hacer por aquí Una foto con Hacerse una foto Hacer foto Hacerse autofoto Vamos Hacerse autofoto A ver A ver acá Acá Oh sí Yo también puedo poner estas cosas Que son filtros Yo no La verdad Les voy a decir Yo Creo que muy pocas veces Me he hecho selfies Las podría contar con mis manos Qué guapa A ver Hace otra Este Hace De nuevo Otra 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 Esta vez Con un filtro Sí No sé Es que yo no sé de filtros Les digo Es que no sé de filtros Sí Dirán Eres una rica Y eres adolescente Cómo no sabes de filtros No lo sé No lo sé Eso es todo No lo sé No sé de filtros Nunca me interesaba tanto eso de A ver Realiza tu segunda Descubrimiento Compartir ideas Con Ignacio Romero ¿Quién es Ignacio Romero? Tú eres Ignacio Romero Eh ¿Cómo? Compartir ideas Trabajo Compartir ideas Compartir Ya me lo pasé Compartir ¿Qué le piqué? Es el mejor Que compartir ideas Ideas brillantes ¿Eso contará? ¿O tiene que ser otra? Hmm Pues bueno Ya con eso Creo que es suficiente A ver Y realiza tu segundo experimento ¿Cómo realizar mi segundo experimento? No lo sé Y menos estando tan incómoda Ah bueno Debemos hacer ejercicio Hacer ejercicio Hmm Pos bueno ¿Ah? Haciendo ejercicio también aprendo Oh yeah Oh Ahí está Es ir a intercambio ideas Con el creador de inventos Vamos a hacer un intercambio ideas ¡Rápido Napa! ¡Rápido! ¡Rápido! Deja de hablar con él Corre Oh Te avergonzó ese hombre No le hagas caso Es mala persona A ver Pues bueno Trabajando aquí Vas a adelgazar más Oh no No, 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 no Eh Quedarse esa tarde Que quiero hacer más cositas Bueno Darte una dosa reflexiva Eh ¿Dónde hay una dosa? Darte una dosa reflexiva Corre Qué genial A ver Lo que me pregunto es por qué Hay una tipo de explosión aquí Y me da miedo Corre Napa ¡Corre! ¡Corre! Experimentar en el laboratorio químico Ya está Ya lo tienes Este no era Creo que era este Experimentar Se quedó guapa Vamos No No, no, no Vamos Qué duro Vigiene inspirada ¿Eh? Ok Voy a acercar Que se me pasó Ya Tengo mi segundo Espera ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Realiza Se le ha ocurrido La idea Para un suero De comida sintética Suero De comida sintética Ya deja Esto Ah, no No puedes Pues haz esto No ¿Te alcanzo para hacerme el suero? No Eso no Bueno, sí Eh Aquí Sintetizar suero Vamos a hacerlo rápido Corre, corre, corre No vas a alcanzar Es que no alcanzas No, no vas a alcanzar Y menos con esas escaleras Tan Altas No, no, no Ya Pues bueno Divertido Mientras duro Vente acá Y pues Te voy a hacer una foto Sí Aquí nuestra nueva Científica Anapa Es que No sé Estaba entre detective Y ser científico Pero creo que me gustaría Ser más científica Porque así puedo hacer Mis experimentos Y es que les digo Me gusta mucho La idea del control mental Y yo sé que hay un Simran Y yo lo sé Anapa la han ascendido Bien A inventora novel Oh Oh Solo quiero agradecer A la academia Solo quiero agradecer A mis padres A mis amigos A todos los que estuvieron conmigo Ah La nace un día de inventora Ahora ganará Más por hora Sumando un total De 32 Sin volver Más por hora También ha recibido La siguiente bonificación Nuevas prendas Oh Cuadro del viaje A las estrellas Su próximo turno Es el martes Ganaron Bien Oh sí Ahora Como dije Voy al parque En lo que carga Esta acusada ¿Cómo están? Chiquillos Chiquillos Ay Tengo que ir preparando Especial Porque como ven Bueno Hoy en Hoy El día de hoy Son Creo que 45 suscriptores Tengo que ir Preparando Especial Voy a jugar Juego Juego Jugar Singles Ajá Esto ya lo vi Ah En serio Ahorita Los pago Ay Con luces Automáticas Todas Pensé que no tenía Luces automáticas Venga A ver Hay que ir mejorando Preparar comida Eh ¿Qué es ¿Qué comerías Para cenar? Ah Tortitas Tacos pecado Lasanía de tacos No Que me va a salir Fatal Sandwich Dividuo ¿Qué más necesitamos? Dormir Ya voy a terminar Que terminar El episodio ¿Mañas de trabajo? ¿Cuántas habilidades? Mañana trabajo ¿Verdad? Perfecto Bueno Este ¿Qué iba a hacer? Primero esto Subir la barrita Sube Barra Después Yo iba a decir Este ¿Qué iba a decir? Pues mañana Voy al parque Bueno Mañana no Si no En el próximo Capítulo Porque ya Tenemos que terminar Este Que ya Este Vamos como por 27 minutos Y Puede estar aquí todo el día Oye Te dije que comiera Cenar ¿Qué es la parrilla? Ya te cenaron Chiquilla Y si no cenas Te hace quedar hambrienta Es la única razón Por la que mueren Los Sims De comida De hambre Que yo lo sé No No pongas La carita ¿Te salió mejor Este? Aleluya Hasta que te sale Algo excelente Siempre deja Los putos ahí Tengo que poner Algo ahí Te Espérate Oh Qué bonito Qué bonito Qué chulo Oh Bueno También No voy a usar A ver Decoración Esperate Es a cancelar Eh No De acá Acá Decoración Es más Niños Aquí yo sé Que está Decoración En cuantil Esta Oh Oh Qué chulo Oh Qué bonitos Oh Bueno Pero quedaría Mejor para Una tía Es que quiero Hacerme Una cintita Así Ay No sé Creo que Queda mejor Una cintita Voy a poner Eso ahí Para que ya No dejes De poner Sus cosas ¿Qué más Tenemos? Esto ¿Qué más? Tiene el árbol Bien bonito Tanto Lo voy a poner Por aquí A ver Qué más Te podemos poner Por aquí Qué más Qué más Qué más Vendría bien A la casa Ok Ya tienes Dos A ver Activas Y habilidades Sigue sin poder Comprarte Una Ay Ya tengo Nuestra cámara Normal Ah no Es esta A ver Ay Yo quiero Comprarte esta Pues bueno Ya Voy a ir Dejando por aquí El episodio Espero Les haya gustado Muchito Así que Pues Esto Ha sido Todo esto Así que Adiosito Adios Adiosito